¡Mira qué pedazo de iglesia románica me he montado! ¿Pero qué dices? ¡Es visigótica! ¿No ves que tiene planta basilical, ábside rectangular exterior, arco de herradura sin clave, columnas con capiteles, corintios o cónicos, invertidos, frisos con esvásticas, temas vegetales o animales? ¿Ves? Venga ya, que te pego con el chorizo. ¡Visigodo más que visigodo!